El gobierno de Ecuador recuerda hoy el tercer aniversario de lo que considera un fortalecimiento de la democracia. El 30 de septiembre de 2010, un grupo de policías se sublevó en el regimiento Quito por temas salariales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudió entonces para tratar de dialogar con los sublevados. Sin embargo, recibió golpes y además terminó recluido en un hospital cercano, el hospital de la policía, del que pudo salir tan solo nueve horas después, en medio de un tiroteo entre los sublevados y las fuerzas aliadas del gobierno. El presidente de Ecuador pidió que nunca más se repitan estas situaciones y consideró que la fecha debe recordarse como el fin de los golpistas y el fortalecimiento de la democracia. Desde Quito les informó Susana Madera de la Agencia EFE.